Un hombre que ya había cometido varios robos a negocios fue detenido por elementos de la policía de Monterrey luego de salir con su botín de una taquería en la colonia Azarco. El detenido cargaba una caja con dos licuadoras de la marca Oster y una impresora marca Spinter, todo con valor de $3,800 pesos. El hombre fue identificado como Miguel Ángel Che, de 39 años de edad, quien ya había robado una carpintería donde sustrajo un taladro y una pulidora. Todo con valor de $5,800 pesos.